El Cid, como te mola, el Cid, como te mola, el Cid. El mejor con la espada, señor y buen vasallo. El mejor con la espada, buen padre y cristiano. El Cid, como te mola, como te mola, como te mola, caballero medieval, es un héroe sinigual, Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz de Vivar. Díaz de Vivar. Díaz de Vivar.